Y llegó el sabor Y de Puebla para el mundo Ellos son los chupetones Un día bailando la cumbia De pronto sentí un dolor Yo le dije a mi pareja Un momento por favor Ella me dijo que pasa Y yo así le contesté Algo tengo en el zapato Ay, cómo me duele el pie ¡Gosa, mami, gosa! ¡Sabor! ¡Huy, huy, 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 huy! Cuando está relacionado De ese ritmo sabroso Los dos seguimos bailando Ese alegre cumplió Cuando terminó la fiesta El zapato me quité Fue grande, fue mi sorpresa Una piedra me encontré La piedrita, la piedrita Como me restimo el pie Y aún yo seguí bailando Con esa linda mujer La piedrita, la piedrita Como me restimo el pie Y aún yo seguí bailando Con esa linda mujer La piedrita, la piedrita Como me restimo el pie Y aún yo seguí bailando Con esa linda mujer La piedrita, la piedrita Como me restimo el pie Y aún yo seguí bailando Con esa linda mujer Y de Puebla Para el mundo Ellos son los chingadores Cuando estaba entusiasmado De ese ritmo sabroso Los dos seguimos bailando Ese alegre cumplió Cuando terminó la fiesta El zapato me quité Fue grande, fue mi sorpresa Una piedra me encontré La piedrita, la piedrita Como me restimo el pie Y aún yo seguí bailando Con esa linda mujer La piedrita, la piedrita Como me restimo el pie Y aún yo seguí bailando Con esa linda mujer La piedrita, la piedrita Como me restimo el pie Y aún yo seguí bailando Con esa linda mujer La piedrita, la piedrita Como me restimo el pie Y aún yo seguí bailando Con esa linda mujer La piedrita, la piedrita Como me restimo el pie Y aún yo seguí bailando con mis alamor Todo me dice caballo lechero Porque parado me quedo dormido Todo me dice caballo lechero Porque parado me quedo dormido Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desvelado Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desvelado Y cuando voy por las calles caminando Y arrastrando los guarachos por toda la carretera Y es que no saben que yo soy el caballito Que está atrás de las potracas por la noche y por el día Y vaya el sabor De cumbia Váyale, váyale Y de Puebla para el mundo Ellos son los chupadores Todo me dice caballo lechero Porque parado me quedo dormido Porque parado me quedo dormido Todo me dice caballo lechero Porque parado me quedo dormido Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desvelado Pero no saben que es por tanto que te quiero Que me la paso nomás desvelado Y cuando voy por las calles caminando Y arrastrando los guarachos por toda la carretera Y es que no saben que yo soy el caballito Que está atrás de las potracas por la noche y por el día Y es que no saben que yo soy el caballito Y es que no saben que yo soy el caballito Me do Jaznte Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, bañar se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, bañar se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía vete vamos a gozar Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía, vete vamos a gozar Rosa María, vamos a la playa mamá Rosa María, vamos a gozar la mamá Rosa María, vamos a la playa mamá Rosa María, vamos a gozar la mamá Rosa María, vamos a gozar Rosa María, se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María, se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía, vete vamos a gozar Rosa María, vamos a gozar Rosa María, se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María, se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar, se fue Y cuando estaba sentadita y en la arena su boquita me decía, vete vamos a gozar Rosa María, vamos a gozar Rosa María, vamos a gozar Rosa María, vamos a gozar la mamá Rosa María, vamos a gozar 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 Por una cara bonita estoy sufriendo y llorando Estoy sufriendo y llorando Ay, tonto de mí, como me fui a enamorar De un amor imposible, de una estrella tan alta Si yo en el suelo estoy, ella una chica bonita Yo fui un detrobador, pero este corazón tonto No lo puede comprender Tonto de mí, tonto de mí, estoy llorando Tonto de mí, tonto de mí, mil veces tonto Y ahora, los chupetones De Jorge Tosquí Tonto de mí, tonto de mí, tonto de mí Estaba bonita, mil ilusiones me hice Y mi amor le declaré, y ella me correspondió Pero cuando más la amaba, ella se fue de mi lado Tonto de mí, tonto de mí, tonto de mí, mil veces tonto Tonto de mí, 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 tonto de Y va de nuevo Solo te recuerdo que me dejaste a mí Porque mi amor, mi amor dime por qué Solo han quedado bonitos recuerdos ¿Cómo me haces falta mi amor para seguir? Si nos amabas mucho mi corazón Solo me queda pensar y llorar Paso los días tomando y pensando Porque te extraño mucho vida mía Como quisiera estuvieras conmigo Acostadita aquí en nuestra cama Como te extraño quisiera abrazarte Tú eres mi vida y ya no estás aquí Ay, mi amor Y como dices, buena Como quisiera estuvieras conmigo Acostadita aquí en nuestra cama Como te extraño quisiera abrazarte Tú eres mi vida y ya no estás aquí Como quisiera estuvieras conmigo Acostadita aquí en nuestra cama Como te extraño quisiera abrazarte Tú eres mi vida y ya no estás aquí Tú eres mi vida y ya no estás aquí Como tú eres mi vida y ya no estás aquí Tú eres mi vida y ya no estás aquí Como te extraño Tu eres mi vida y ya no estás aquí Gracias.